¿Cuál es el lugar ideal para ubicar la zona de asientos en un salón comedor pequeño? ¿Qué piezas de decoración son las verdaderamente importantes para un salón pequeño? El sofá, ¿cómo escogerlo? ¿A qué altura debe estar la mesa de centro? ¿Cómo escoger la mesa de comedor para un comedor pequeño? ¿Cómo escoger bien la lámpara de techo para tu comedor? ¡Gracias! En tu presupuesto en los muebles adecuados para que el espacio cumpla las funciones que debe cumplir y además resulte bello y lleno de armonía Este vídeo es para ti Hoy te daré algunos de mis mejores consejos para plantear un proyecto de decoración de salón comedor y lograr así el salón comedor que estás buscando Principalmente me voy a centrar en qué muebles y qué piezas de iluminación escoger dejando aparte todo el tema de accesorios y textiles O sea que vamos a hablar un poco de amueblar e iluminar sobre todo ¿Por qué? Porque los muebles y las piezas de iluminación son los elementos que se van a llevar más parte de tu presupuesto Por lo tanto ahí está la clave para que consigas tu objetivo con el presupuesto que tienes Así que dejaré textiles, accesorios y las piezas de arte mural para otros vídeos Pero antes, si todavía no te has suscrito a este canal haz el favor de suscribirte ahora para no perderte ninguno de mis vídeos y activa la campanita de notificaciones Y si estás suscrito pero resulta que a Youtube no le da la gana de avisarte Tienes justo aquí debajo un enlace a mi web para que te suscribas a mi newsletter Yo cada vez que publico un vídeo nuevo o un contenido nuevo aviso a todas las personas que están suscritas Así que no te quedes fuera Además, en mis emails vas a aprender también sobre decoración Y vamos a ver ya las claves para decorar un salón comedor pequeño a nivel de mobiliario e iluminación Bien, antes de empezar te voy a dar tres super consejos Toma nota Que van a garantizar el éxito de tu proyecto de decoración Primer super consejo Antes de comprar muebles Planifica bien cada zona del espacio Hazlo teniendo en cuenta Qué zonas tiene el espacio Qué funciones debe cumplir cada zona Las medidas del espacio y el número de personas que van a habitar esa habitación Siempre recomiendo a mis alumnos escribir en un papel su lista de deseos para el proyecto de decoración Esto te ayuda a ordenar ideas y definir prioridades Por lo general vas a tener dos funciones La zona de asientos o la zona de estar y la zona de comedor Pero el salón comedor también puede cumplir otras funciones que a veces nos olvidamos Y es importante tener claras cuáles de estas son prioritarias Para asignarles el presupuesto adecuado y necesario Por ejemplo, tu prioridad puede ser que tu comedor sea grande Que tú puedas ampliar la mesa y recibir mucha gente a comer O tu prioridad puede ser ver la televisión Porque quieres sentirte en casa como cuando estás en el cine O tu prioridad puede ser tener una biblioteca Donde puedas tener a la vista tus títulos favoritos O una zona de música Donde puedas tener tu piano, tu guitarra, tus vinilos ¿Entiendes? O sea, es muy importante que tú trabajes en la parte de autoconocimiento En la parte de propósito y en la parte de objetivos Porque si no marcamos a dónde queremos llegar correctamente No vamos a llegar Esto es como un GPS Para que nos entendamos Si tú no sabes la dirección de destino No puedes trazar la ruta adecuada Este es súper consejo Y cuando tengas claras esas funciones No te olvides de hacer un planito Toma las medidas de cada pared Apúntalas en un plano aunque sea mano alzada Marca donde tienes las tomas de luz Donde tienes un radiador Donde hay una puerta, una ventana Porque todo eso te ayudará A definir el tamaño adecuado de los muebles Más voluminosos e importantes Y a decidir su ubicación Segundo súper consejo Define la mezcla de estilos decorativos Cuando ya tengas el propósito Y cuando ya tengas claras las zonas Define cuál va a ser la mezcla de estilos decorativos Una mezcla de estilos que debe ser acorde a tu personalidad A lo que tú eres y a lo que tú quieres reflejar en tu vivienda En tu hogar, ¿no? ¿Por qué esto es un súper consejo? Porque conocer bien los estilos decorativos Y aprender a mezclarlos con éxito Te va a llevar inevitablemente a escoger El tipo de mobiliario adecuado La paleta de color adecuada Los materiales adecuados Para conseguir en tu espacio El efecto que deseas lograr Para los que todavía no lo sabéis Con ese objetivo de ayudaros a cumplir este súper consejo Publiqué el año pasado El manual de estilos decorativos Crea un hogar con personalidad propia Aquí abajo os dejo el enlace a la página de información Y lo tenéis a la venta Solo en Amazon Porque está autopublicado Tienes 19 estilos de decoración Analizados a fondo Con imágenes de kit de estilo Que te van a permitir captar visualmente Cómo es ese estilo Y luego tienes una segunda parte del libro Que vas a poder ver Cuáles son las reglas que debes cumplir Para que la mezcla de estilos funcione correctamente O sea que es un libro infalible Ya está siendo recomendado Como el top libros para interioristas Y si tú no tienes conocimientos de decoración O no eres un profesional No te preocupes Porque está escrito para que lo pueda entender Y aprender con él cualquier persona Y bueno, y corto ya el tema de autoventa Tercer súper consejo que te voy a dar Antes de entrar en el proyecto Decora tu espacio pensando en ti Cuando decoramos un espacio Está muy bien pensar en las funciones Que ha de cumplir Desde el punto de vista de otros miembros de la familia O si van a venir visitas Pero muchas veces, con frecuencia Nos olvidamos de que a lo mejor Resulta que la persona Que más tiempo va a pasar en ese espacio No son ni las visitas Ni los otros miembros de la familia Eres tú Por lo tanto Si tú estás Ocupando tu cabeza En decorar ese espacio Es porque a ti ese espacio te interesa Porque tú ese espacio lo habitas Y porque es importante para ti Por lo tanto Te recomiendo que planifiques Pensando en tus propias necesidades Y en tus deseos Para que tu hogar sea el reflejo de tu personalidad Esto te ayudará a marcar bien tus prioridades Y cuando las tengas claras Las tuyas Entonces Piensa un poquito En los otros miembros de la familia O en tus visitas Si van a venir Eso es algo secundario Trabaja en el propósito de tu decoración Y visualiza qué ambiente quieres lograr Qué ambiente En qué ambiente serías feliz viviendo Toda esta parte de autodiagnóstico Y de propósito La explico muy detalladamente Y al inicio De mi curso Mi programa de formación El método Porque el autodiagnóstico Y el propósito Son el punto de partida De un buen proyecto de decoración Y si estás decorando para alquilar O vas a mueblar para alquilar Lo que tienes que hacer Es ponerte en la piel De tu cliente ideal Imaginarte que ese cliente ideal eres tú Y qué cosas te harían la vida más fácil Con qué colores te sentirías Más en casa Más a gusto Más acogedor Más cómodo Dicho esto Veamos ahora Qué zonas vamos a incluir En el salón comedor Y cuáles son las claves Para decorar cada una de ellas Número 1 Decoración de la zona de asientos ¿Cuál es el lugar ideal Para ubicar la zona de asientos En un salón comedor pequeño? Te voy a dar unas pautas Que te van a servir Para encontrar la ubicación ideal En función de tu espacio Para ubicar tu zona de asientos O tu salón Reserva la zona más alejada De la cocina Y más amplia Haz tu elección Pensando en dónde vas a colocar El mueble más grande Que se llama sofá Este debería ir ubicado Preferiblemente Y a ser posible De manera Que cuando estés sentado en él Veas la puerta Por donde se accede al espacio Es decir Que no te quede la puerta detrás ¿Qué piezas de decoración Son las verdaderamente importantes Para un salón pequeño? Te daré la fórmula mágica del éxito Que está formada por 5 piezas Toma nota 1. El sofá ¿Cómo escogerlo? El sofá es la inversión más importante Del salón O de la zona de asientos ¿No? Es lo que cuesta más Más dinerito Y teniendo en cuenta esto Y que un sofá Normalmente cuando invertimos en él Queremos amortizarlo Con el paso de los años Y que las personas Cada X años Cambiamos de vivienda Mi definición De sofá ideal Que la dejé en un vídeo Que te voy a dejar por aquí Pero que te la resumo Muy rápidamente Es un sofá De 3 plazas ¿Vale? Que no sea demasiado voluminoso Que tenga una tapicería En colores neutros Y suaves preferiblemente ¿Vale? Dejando las notas de color Para los cojines Los accesorios que pongas encima Y demás Y si ya es desenfundable Vamos Es el sofá perfecto Porque así puedes lavarlo Cambiarle las fundas Etcétera Y conservas tu sofá En perfectas condiciones Que un sofá Cumpla estos requisitos Tiene múltiples ventajas Hará que tu salón Parezca más grande Te resultará más cómodo Estará más limpio Te ayudará a crear Una zona de asientos amplia Te dará versatilidad Si te cansas De la distribución De tu espacio Podrás cambiarlo de sitio Con mayor facilidad Y podrás amortizarlo Con el paso de los años Porque se adaptará Al 99% A cualquier otra vivienda Donde vayas Por eso Mi consejo Que siempre repito Y no me cansaré de repetir Es que evites Los sofás con cheslón Son más caros No es una inversión Que vayas a amortizar Con el paso del tiempo Si te cambias de vivienda Muy posiblemente No te va a caber Donde vas a ir En la misma pared Con la misma distribución No te da versatilidad Cuando tú colocas Un sofá con cheslón Ahí se queda de por vida No puedes hacer cambios De distribución En tu salón Si te cansas Y quieres un poco Mover la energía Lo dicho Para profundizar en este tema El vídeo Sobre cómo escoger El sofá ideal Que es un vídeo Que es evergreen No caduca Te va a servir para siempre Revísalo cada vez Que tengas que comprar un sofá Por favor Que te ayudará un montón Cuando tengas claro el sofá Y antes de comprarlo Para completar tu zona de asientos Escoge estos cuatro elementos Fundamentales Primero Un sillón Si puedes dos Pero si no puedes Porque el salón es pequeño Un sillón De apoyo Para mantener una conversación Que tenga una estructura ligera Esto que quiere decir Que las patas estén a la vista Y que si tiene reposabrazos Que sería deseable Pero no todos lo tienen Pase el aire A través de la estructura De los reposabrazos Es decir Que no sea el típico sillón Todo voluminoso y tapizado Que sea un sillón ligero Como estos que os estoy enseñando Estos son perfectos Que además Si encima lo puedes mover Cambiar de sitio Trasladarlo con facilidad Ideal Segundo elemento Una mesa de centro redonda ¿Por qué redonda? Pues esto es clave Por tres motivos Primero Con una mesa de centro redonda Que no tiene por qué ser pequeña Puede ser grandecita De unos 60, 70, 80 centímetros De diámetro Perfectamente Tienes una mesa Que te va a permitir Mantener más despejadas Las zonas de paso Tienes una mesa Que además Con su forma redonda Va a permitirte Crear un espacio más interesante Y darle movimiento A ese espacio Y además En tercer lugar Las formas redondeadas Siempre resultan más relajantes Por lo tanto Vas a hacer Que tu espacio De zona de asientos Sea más relajante ¿A qué altura Debe estar la mesa De centro? Pues mira Similar a la del asiento Dale 10 centímetros abajo Arriba Más o menos Como la del asiento Del sofá Tercer elemento Imprescindible Para tu salón Y este sí que es un textil Me desdigo De lo que he dicho al principio Porque este sí que es muy importante Que es la alfombra Mucha gente no quiere alfombra Por temas de limpieza De higiene Que parece que le dan más trabajo Y tal Pero poner una alfombra En tu zona de estar Tiene también diversas ventajas Hace el espacio más acogedor Te permite definir mejor La zona de salón de estar Te permite que parezca Más grande visualmente ¿Vale? Y ten en cuenta Siempre aquí una norma La alfombra Siempre grande Piensa que Como mínimo Todas las patas delanteras De los asientos Que tú tienes En la zona de estar Deben caer Encima de la alfombra Si la alfombra Es muy pequeña Va a hacer que ese espacio Se vea como reducido Y es que no va a quedar bien No va a quedar armonioso Y el cuarto elemento Además del sofá Que debes incluir fundamental Es una pieza De luz puntual ¿Por qué? Porque en la zona de estar La luz de cenital La luz de techo Es desagradable Es incómoda Crea sombras Es que no es la que tú utilizas La utilizas para acceder al espacio Cuando tú estás En tu zona de asientos Y llegan las horas nocturnas Tú lo que vas a utilizar Sobre todo Son piezas de luz puntual Si puedes incluir dos Una a cada lado del sofá De diez Si no puedes incluir dos Incluye al menos una Que puede ser Una lámpara de pie O una lámpara de mesa Teniendo en cuenta Que si optas Por una lámpara de mesa Tendrás que Además de la mesa de centro Incluir una mesa auxiliar Dependiendo de las dimensiones De tu espacio Podrás hacer una cosa u otra Pero no te olvides De esa pieza de iluminación Y esa pieza de iluminación No ha de ser pequeña Ha de tener un cierto tamaño Y es una pieza En la que Debes invertir Algo de presupuesto Porque las piezas de iluminación Más allá de iluminar Embellecen ¿Vale? Dan estilo Entonces el estilo De la lámpara Que tú pongas Va a marcar también El estilo de la habitación Con esto ya tendríamos Las piezas esenciales Del salón Si has invertido en estas piezas Y has invertido bien No necesitas mucho más Para tener un salón estupendo Si adicionalmente a esto Deseas que el espacio Cumpla otras funciones Aquí van mis recomendaciones Para ver la televisión No compres un macro mueble de televisión Compra un mueble Lo justo Para que la televisión Quepa encima Porque la televisión No tiene que ser el punto focal Ni el mueble de televisión Tiene que ser lo que más destaca en el espacio Por favor Intenta destacar algo Que sea bonito Luego No caigas en el error De poner una televisión Demasiado grande Hay gente que compra la televisión Antes de plantearse Que sofá va a poner Bueno Todas las opciones Son respetables Dependiendo de las dimensiones Del espacio Y de la distancia Que vaya a ver Desde tu sofá A tu televisor El tamaño máximo De televisión Debe ser uno en concreto ¿Vale? Los tengo todos En mi vídeo Sobre la armonía Que te dejo por aquí Que te digo las reglas básicas Para que un espacio Tenga armonía Y uno de los elementos Que toco Es el tema de la televisión ¿Vale? No es lo mismo Si tú tienes dos metros Entre sofá y televisión Que si tienes seis Por lo tanto El tamaño de la televisión También tiene que ser diferente ¿No? Y esto también te afecta A cómo vas a distribuir el espacio Otro tema No caigas en poner la televisión Demasiado alta No es cómodo Y además queda feo Vuelves a llamar la atención Sobre la televisión La televisión Tiene que estar a la altura De la vista Un poquito más arriba Un poquito más abajo Pero si está excesivamente alta Como estas televisiones Que veo colgadas en la pared Encima de la chimenea Y cosas así A no ser que tengas un salón enorme No lo puedes hacer Porque no te va a quedar Para tener una zona de lectura Área de música Zona de videojuegos Si quieres ¿Vale? Como ya tenemos un sillón Y tenemos una lámpara auxiliar En el espacio Esto puedes utilizarlo ¿No? Para sentarte a escuchar la música O para sentarte a leer O para sentarte a jugar Con tus videojuegos Simplemente En este caso Lo que necesitarás añadir Es una pieza de almacenaje En algunos casos Puedes utilizar El mismo mueble de televisión En la parte inferior Yo recomiendo Que las piezas de almacenaje Sean con puertas Ya sean puertas correderas Que sería ideal O tipo vitrina Pero que No se perciba desorden Y que además Te ayude a mantener limpios Tus libros Tus vinilos Tus videojuegos Etcétera Siempre Las puertas Súper aconsejables Y si se te queda pequeño Pues puedes añadir Una pieza vertical Para almacenar Todo este tipo de Enseres ¿No? Tema librería Si tienes realmente Mucho volumen de libros Otro recurso Muy interesante Puede ser aprovechar a tope Los espacios verticales Los espacios verticales ¿No? Incluso pues Si haces una librería Puedes hacer toda una pared De librería hasta el techo Hay gente que aprovecha El espacio que hay En la puerta de entrada De hacer una librería A medida Alrededor de la puerta Y en la parte superior Bueno Hay diferentes recursos ¿No? Todo depende de la cantidad De espacio de almacenaje Que necesites Por último Si esperas recibir visitas Y puntualmente Vas a necesitar Añadir Más espacio de asiento Puedes optar O Por una pareja De puff Que cumpla la doble función De ser puff Y mesa auxiliar O que puedas mover fácilmente Cuando no los necesitas O por sillas O sillones plegables Incluso los hay Con reposabrazos Que también puedas añadir Si los necesitas Pero quitarlos Cuando no los vas a utilizar Dos Cómo decorar Una zona de comedor En una vivienda pequeña ¿Dónde ubicar la zona de comedor? Lo más cerca posible De la cocina Eso será lo más funcional ¿Cuáles son las piezas esenciales? Mesa Sillas de comedor Mueble de almacenaje O aparador Y lámpara Colgante ¿Cómo escoger La mesa de comedor Para un comedor pequeño? Apuesta sin duda Por una mesa Redonda Y discreta Y si vas a necesitar Sitio para invitados Pues que sea extensible Que visualmente No sea muy voluminosa Que tenga poco volumen Puede tener las patas Lisas o ornamentadas Pero que no sean abultadas Apuesta por mesas De materiales naturales Y muy importante Para calcular Las medidas ideales De tu mesa de comedor Redonda Tienes que considerar Que alrededor de esta Deben quedar libres 90 centímetros Para una correcta movilidad De las sillas de comedor Y además así Se verá proporcionado Al espacio ¿Cómo escoger las sillas De un comedor pequeño? Escoge las sillas pensando En el volumen de estas El tipo de pie O patas Que tenga la mesa Tiene que haber una Cohesión Una sintonía Y hacer posible Un contraste Entre la pata O patas de la mesa Y la de las sillas Ya que eso garantizará La armonía del conjunto Trata de escoger Sillas cómodas Esto puede ser Pues que Que la inclinación Del respaldo O que sea la adecuada O que el asiento Este tapizado Y si son apilables Ya Tremendo Divino Porque puedes tener Más sillas para invitados Todo depende de tus necesidades Y prioridades Piensa que las sillas Estéticamente Son más importantes Que la mesa Por lo tanto Vale más Destinar Una mayor parte Del presupuesto A las sillas Que a la mesa Puedes comprar Una silla Una mesa Más económica Con unas líneas bonitas Un diseño bonito Invertir un poquito más En las sillas Porque van a llamar Más la atención Y si vas a mezclar Sillas de distintos estilos Tienes que buscar Nexos de unión Entre ellas El primero Y fundamental Es que la altura De asientos Y el respaldo Sea casi idéntica Muy similar Y el segundo Es que busques Un nexo de unión En el color Ya que el modelo De silla es distinto Sin ende De utilizar Uno o dos colores Como máximo Siempre puede haber Excepciones Pero esto sería Lo ideal Y más Si estamos hablando De un espacio pequeño ¿Cómo escoger La pieza de almacenaje Para tu comedor pequeño? Para almacenar Vajilla Mantelería Y otros enseres De comedor Lo ideal Es apostar Por un mueble Tipo aparador Con puertas Vitrina O a la cena A ser posible No muy voluminosa Y cuando las cojas Ten en cuenta Que esta Podría ser La pieza especial De tu comedor ¿Vale? Tú puedes Tú tendrás que crear Un punto focal En tu comedor Entonces tú puedes optar Por que la pieza especial Sea las sillas O por que la pieza especial Sea el aparador O vitrina O que la pieza especial Sea la lámpara De techo Como veremos ahora Así que ubica Tu pieza de almacenaje De manera que se vea Nada más Acceder al espacio ¿Cómo escoger bien La lámpara de techo Para tu comedor? La lámpara de comedor Es una pieza estratégica Porque bien escogida Y colgada A la altura adecuada Ensalzará tu comedor Lo elevará Subirá de nivel En cambio Mal escogida Si es demasiado pequeña O el estilo no encaja Y mal colgada Es decir Demasiado alta Por ejemplo Te estropeará La armonía del conjunto Por completo Por lo tanto Préstale atención La lámpara de comedor Nos ayuda a dar estilo A crear un ambiente determinado Y te pondré un ejemplo Por ejemplo Si es una lámpara de araña O de tipo lámpara de lágrimas Puede ser ideal Para estilos Como el estilo clásico O el estilo country chic O el shabby chic En cambio Si tienes una lámpara Tipo granero Te puedes ir A un estilo rústico A un estilo farmhouse Y si tienes lámparas De tela O de bambú Te vas a ir Perfectamente Estarás marcando Un estilo japandi O si son lámparas De fibras naturales Como el ratán Pues puede ser Una pieza Que te introduzca Un elemento De estilo étnico ¿Vale? Y dependiendo De su volumen Más importancia Le vas a dar Ese estilo ¿Vale? Para más información Os remito Al manual De estilos decorativos Bien Aquí hay dos cosas Que debes saber La lámpara de techo Te permite Elevar el nivel Del espacio Porque eleva Las miradas Tú te lleva A mirar hacia arriba Por lo tanto Le das más importancia Al espacio Las formas verticales Nos ayudan A dar elegancia E importancia A los espacios Y si esa lámpara Es muy especial Puedes hacer de ella La pieza central De tu punto focal En cuanto al tamaño De la lámpara Quédate con esta idea Siempre mejor Lámpara colgante Que focos Para un comedor Y siempre mejor Grande que pequeña Para escoger La lámpara adecuada Considera su tamaño En relación A la superficie De la mesa La lámpara Debe ser como mínimo Un tercio De la superficie De la mesa De diámetro O de largo Y como máximo La mitad De la superficie De la mesa En cuanto a la altura Pues debería Colgarla De manera Que la parte De abajo De la lámpara Este entre 60 y 75 centímetros De distancia De la superficie De la mesa Si está más alto Que esto Está mal colgada Y la iluminación No va a ser la misma No te va a ayudar A crear el mismo ambiente Por lo tanto Préstale atención A la altura Si dices Ostras La tengo colgada Demasiado alta No pasa nada Desatormillas Haces que el cable Baje un poquito más Y vuelves a atornillar Fíjate que sencillo De solucionar Aparte de todo esto María ¿Qué pieza ¿Qué otra pieza Recomendarías Sin duda Para un comedor? Pues sin duda Un espejo Porque un espejo Nos ayuda a crear Sensación de amplitud En un comedor Pequeño o grande ¿Vale? Este espejo Puede ser un espejo Que coloques Encima de tu aparador O puede ser incluso Un espejo De cuerpo entero Y de grandes dimensiones Que te haga Que tu comedor Parezca muchísimo Más grande Y elegante Aquí os enseño Algún ejemplo ¿Vale? De Luis Puerta Que es un Salón comedor Tipo minimalista Y con este consejo Termino Espero haberte ayudado A planificar bien La compra de mobiliario Y piezas de iluminación Para tu salón comedor Pequeño Con mis mejores trucos ¿Eh? Y si el vídeo Te ha gustado Por favor No te vayas Sin dejarme un like Bien grande Dejarme un comentario Con tu opinión O dudas Que tengas Sobre el tema Y compártelo Con todas aquellas personas Que están planificando La compra Decoración O amoblar Una vivienda Y ahora Te dejo Como siempre Todos mis vídeos Con las tomas falsas Para que termines Con una sonrisa Y veas Que yo también Me equivoco Y nos vemos En un próximo vídeo No sin antes Recordarte Lo más importante Os quiero Hoy habla Hoy te explico Y por lo tanto Está la clave Ahí está O en otros Que no se me haga tarde Que tengo que ir A buscar a los niños Al cole Y puntualmente Vas a necesitar Tener Añadir espacio Dos Decoración De la zona De comedor De tu Lo más cerca De la Lo más cerca posible De la cocina Va a resultar Lo más funcional ¿Cómo agregar Una pieza De almacenaje A tu comer Bien escogida Y colgada Bien escogida Lo mismo Os remito Al manual De estilos decorativos ¿Vale? Bueno Me he quedado Sin batería Un espejo Nos vemos En un próximo vídeo Nos vemos muy pronto En un próximo vídeo No sin antes Decirte Y recordarte Lo más importante Te quiero Mira Mira este golfo Mira este golfo Mira este golfo A ver Bamboo A ver Bamboo Que he tirado esto ¿Qué haces en el sofá? Te has aprovechado De que yo Estaba grabando el vídeo Para subirte No, no No mires aquí Mira cámara Que cabrito Desde luego Desde luego Que cara más dura Mira